Vamos a terminar esto en 2 Corintios 6, por favor hermano, perdón, 5, 2 Corintios 5, es muy bonita esta palabra hermano, llena de alegría, sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo, este vaso de barro, se deshiciere, se va a deshacer, va a volver al polvo de donde fue hecho, ok hermano, pero tú no vas a ir al polvo, tu cuerpo va a ir al polvo, pero tú no, eso es distinto hermano, tú vas ante el Señor y se te va a proveer, si por su gracia perseveramos hasta el final del cuerpo o del equipo, verdad, hermano, un astronauta no puede ir al espacio si no va con un equipo, verdad, un traje de astronauta, bueno, tampoco tú y yo podemos ir al tercer cielo si no tenemos el traje adecuado, nada más que no es un traje, es el cuerpo glorificado, ok hermano, el vestido de lino, así es, hermano, este tabernáculo está por deshacerse, no te preocupes hermano, porque tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, o sea, aquí vemos hermano, que el cuerpo glorificado se nos va a adjudicar en el momento en que este cuerpo de miseria se deshaga, para ir ante la presencia de Dios necesitamos un cuerpo capacitado hermano, con este no podemos ir, la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos, ok hermano, por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, ¿cuál es la habitación celestial? el cuerpo glorificado hermano, la corona de justicia, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, bueno, pero hoy si estás con Cristo, si tienes el Espíritu Santo, ya no estás desnudo, pero como estamos en proceso, verdad, vamos a ser perfectamente revestidos, incluyendo en primerísimo lugar el cuerpo glorificado, ahora, sin Cristo estás desnudo, cuate, ok, no trates de, pues, vestirte por medio de obras, verdad, porque así mismo los que estamos en este cuerpo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos de lo inmortal, verdad, del cuerpo inmortal, del cuerpo glorificado, para que este cuerpo mortal sea absorbido por la vida, muy bien hermano, la vida es Cristo, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado en promesa o en garantía las arras del Espíritu, ok hermano, cuidado ayuda, ok hermano, así que vivimos confiados siempre en Cristo hermano, no en el dinero, no en el trabajo, no en la juventud, no en la, no hermano, no en la bicicleta, nada hermano, ok, sabiendo que entre tanto, que entre tanto que estamos en el cuerpo, en este cuerpo, todavía estamos ausentes del Señor, verdad, pero por fe estamos cercanos, ok, entonces ahorita lo que nos une a Dios es la fe, porque por estar todavía en este cuerpo y en este mundo estamos ausentes físicamente del Señor, pero llegaremos a estar físicamente delante de Él, ok hermano, estamos ausentes del Señor, porque vamos por fe y no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, ahí es cuando a veces Pablo dice que morir es ganancia, verdad, pues claro, estar con Cristo es muchísimo mejor que estar aquí, si tú estás aquí, hermano, yo sé que un hijo de Dios está aquí contra su voluntad, porque Dios quiere, lo que más queremos es estar con Él, ya con Él, ahorita, aquí no hay nada hermano, pero nos vamos a ir cuando Él quiera, ok, entonces hay que cuidar de no caer en la obsesión de querer irnos, porque es muy fácil caer en esa obsesión, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya no aguanto más, y eso es pura cobardía, porque no estás haciendo, también Jonás se quería ir, y todos tenemos de alguna manera o otra el síndrome de Jonás, hermano, así es, ok hermano, muy bien, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y ya presentes al Señor en cuerpo, en el tercer cielo, pero por tanto procuramos también, ahorita ausentes o presentes serle agradables, ¿cómo somos, cómo agradamos a Dios? Hablando su palabra, viviendo por fe, viviendo en unidad, viviendo en juicio a la criatura vieja, viviendo en santidad, viviendo hermano en pobreza espiritual, ¿qué es tuyo? Nada, 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 gracias a Jesús, nadie te puede robar nada entonces, nadie te puede quitar nada, ok hermano, así es, así dice el refranero y las canciones de borrachos también hermano, ok hermano, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿cómo que nos vamos a ir a dormir hermano? No, tenemos que ir al tribunal hermano, así es hermano, ahora si tú estás con Cristo, pues vas a salir bien juzgado, mejor aún hermano, ok, para que cada uno reciba lo que, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, pero Cristo nos ha dicho que nuestras obras no sirven, déjalas por completo para que Dios te dé abundantemente hermano, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres por medio de la predicación, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y al que importa agradar es a Dios, punto hermano, y espero que también lo sea a ustedes, y si no les es, pues es su problema, ¿verdad? porque no vivimos agradando a seres humanos, si te caigo bien, ¿qué importa? lo que importa es que recibas a Cristo, bueno está bien, pero a muchos no hermano, que bueno, a mí si me caen bien, aunque también no todos, pero nos amamos en el amor de Cristo, pues hermano, no nos pueden caer bien todos, oye, pues como, tú ama, ok hermano, no nos recomendamos pues otra, es que distinto Pablo del que leímos en Hechos 9 al de Corintios, bueno es que aquí ya era un Pablo experimentado, ¿verdad? otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis, ¿con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón de Cristo? ¿quiénes son los que se glorían en las apariencias? sí, ya sabemos que los del mundo, pero principalmente los de la iglesia apóstata, ellos andan totalmente, no por fe, sino por vista, punto, jamás se han sacado los ojos, ni mucho menos hermano, así es, el Vaticano hermano, y todo lo que esto implica, o sea, que es, pues hermano, tú sabes, si están, ok, y no en el corazón, ya digo, en el de Cristo, cada vez que leemos la palabra corazón en la Biblia, tenemos que distinguir entre el corazón de Cristo y nuestro corazón, porque Pablo no se está refiriendo aquí a que él confía en su corazón, ok, porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para ustedes, y si estamos locos para ustedes, estamos cuerdos para Dios, ok hermano, o sea, de cualquier manera, ¿verdad? ok, ¿estás loco por Cristo? ya perdiste la razón por Cristo, es de lo que se trata, de volverse locos, al grado de que te digan, está loco este, loco, enfermo, pierde su vida, por Cristo, ok hermano, así es, porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo mostrado en la cruz pensando esto, que si uno murió por todos, el justo por los injustos, pues luego todos murieron, así es, luego más bien vino a morir por los que estaban muertos, no vino a morir por vivos, vino a morir por muertos, sí, ok, a levantarnos, a darnos arrepentimiento, y por todos murió, por todos sus hijos y hijas y sus escogidos, para que los que ahora viven, o se han levantado, ¿verdad? de los muertos, ya no vivan para sí, para que ya no vivas tú, sino Cristo en ti, las obras de Cristo en ti se manifiesten, sino para aquel, gracias, Dios te bendiga, muchas gracias, sino para aquel hermano, el saco, gracias a Jesús, éramos así es, muertos, ciegos, cojos, paralíticos, puercos, de todo hermano, ahora estamos con Cristo, gracias a Jesús, perseverando, ok hermano, de manera que nosotros, perdón, y si por todos murió, perdón, y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, ¿qué es ya no vivir para nosotros? no hacer nuestras obras, hermano, sino para aquel que murió, este es Yeshua, y venció a la muerte por nosotros, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, porque Cristo ya terminó su ministerio terrenal, hermano, y ahora le corresponde el ministerio al Espíritu Santo, o sea, que hay que ver a Cristo en espíritu, no lo quieras ver en carne y hueso ahorita, porque hay muchos locos que dicen, hermano, a mí otra vez me dijo que Cristo está viviendo en la colonia Portales, y otro me dijo que el anticristo está viviendo en el norte de África, bueno hermano, ok, lo único cierto es que Cristo ya venció a la muerte, hermano, y te quiere levantar, así es, por tanta marihuana y tantos libros, los inmundos, así es, así es, así es, Gabriel, así es, ok, hermano, entonces, ya no trates de ver a Cristo y ni lo intentes ver en tus estampitas o en imágenes, no, en espíritu, y aún si a Cristo conocimos en cuerpo, ya no le conocemos así, sino en espíritu, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, has vuelto a nacer, y las cosas viejas ya pasaron, pero otra vez, tú no las sueltas, todavía estás atrapado en el pasado, atrapado en el ayer, contaminado de nostalgia, de melancolía, deja el ayer, hermano, deja el atrás, y prosigue a la meta, al blanco, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, está en Filipenses, ok, hermano, si alguno está en Cristo, ha vuelto a nacer, tiene el Espíritu Santo, las cosas viejas pasaron, y el pecado, pues estamos, ¿verdad?, atándolo y juzgándolo, y aquí todas son hechas nuevas, y todo, así es, y todo esto proviene de Dios, que nos ha reconciliado consigo mismo, ¿verdad?, en la obra de la cruz, todo estaba enemistado a causa del pecado, por Cristo, hemos obtenido la reconciliación con Dios, siendo Cristo, Dios mismo, Cristo es el Padre, y nos dio el ministerio de la reconciliación, nada más a Pablo y a Bernabé, no, a ti, hermano, estás hablando la palabra, el Evangelio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, en la cruz, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, mejor dicho, perdonándoles todas las culpas, por sus pecados, y nos encargó a ti y a mí, hermano, la palabra de reconciliación, de hablarla, así que nosotros, hermano y hermana, somos embajadores, en esta tierra, en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, recibiendo a Cristo, hermano, no dando dinero, no empezando a ser buenos, no puede ser bueno, ni yo, ni tú, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, el que no es catimón, ni a su propio hijo, el que se hizo maldición por nosotros, hermano, para que nosotros, hoy, estemos, justos, o nombrados, justos, o justificados, delante de Dios, Dios bendiga, hermano, vamos a dar gracias, bueno, amado Padre,